Miren Dandil, una multitud se congregó en la Brigada Aérea para presenciar la ceremonia de despedida para un clásico de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, porque después de 43 años de servicio, los aviones Mirage realizaron su último vuelo. Sumaron 131.000 horas, tuvieron una actuación destacada durante la Guerra de Malvinas como portadores de los misiles Exocet. En estos momentos solo quedaban 7 aeronaves Mirage de diferentes modelos. Pero en el día de ayer, como te decíamos, en un desfile, y de esta manera allí en la localidad de Dandil, se formalizó la despedida de los aviones tras más de 40 años. En una época era habitual verlos cruzar, ¿te acordás? Sí, claro. En el cielo se los escuchaba, se los veía con un sonido tan especial. Y aquí está la ceremonia de despedida de tal vez los últimos sobrevivientes de una época que para la Fuerza Aérea Argentina representó mucho, sobre todo por su actuación en el conflicto del Atlántico Sur. Ocurrió en Tandil. Los Mirage sobrevolaron por última vez el cielo nacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!